Estamos hablando de los programas que se vienen, se viene el nuevo programa de Ido que se va a llamar Desplor, El Piso, la verdad que es una mega apuesta, como se acuerdan como la que hicieron con Marcelo Tinelli cuando hicieron el Canta Conmigo Ahora, que tenían 100 jurados, la verdad que se veía espectacular ese programa bueno después en rating quizás no funcionó tanto, una apuesta parecida, 100 participantes lo van a grabar en el mismo lugar donde se hizo el Canta Conmigo Ahora, ahí en Polca Sí, me dicen que, ¿vamos con el informe o querés que te pase la datita? Vamos con el informe y después te cuento la... Qué ordenado que está manchito Sí, conca Vamos con el informe, por favor Se encendieron las alarmas en Telefe porque tiene que ver con esto, tiene que ver con que es un canal que está acostumbrado a los dos dígitos La guerra de la tele entre Telefe y Canal 13 va tomando calor En el mío ya no estaban para sobrevivir, en este se nos va a hacer famoso Edito Hace solo algunas semanas comenzó Survivor, el programa de Marley que no está dando los resultados esperados por el canal Tal es así que desde el canal pidieron que se armen los debates de Survivor Para reforzar este Survivor van a poner un debate del programa El tema es que hay una grieta de conductores porque Marley fue desplazado Sería el último formato que le darían a Marley y acabás de decir El que puso primera también es Canal 13 para salir a competirle con todo al canal de las pelotas Ya se ve la promo de The Floor, el nuevo formato de Guido Casca Y Guido llegaría para hacer tándem con el nuevo reality de Alejandro Fantino Por amor o por dinero, un formato que es éxito en el resto de América Para mí este es el inicio de mi nueva vida con Rodney Habrá 20 participantes conviviendo en los estudios de Polka Donde están montando la casa Juegos, nominaciones, voto telefónico y seguramente muchos escándalos De esta manera se reaviva la guerra entre el Primetime del 13 y Telefe Con Marley, Fantino y Guido Casca ¿Quién será el vencedor? Estos son tanques Bueno, un poco la propuesta porque aparte Sí, una inversión millonaria Mucha inversión, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Bueno, el bajo rating de Marley Bajo rating, repito Bajo rating comparado con lo que venía haciendo Telefe en ese horario Ayer Marley hizo 10 puntos, 10 puntos y pico Lo que no sé por qué le dividen el rating a Survivor ¿No es por las dos de la noche? Está dividido en dos el rating del programa La primera parte hizo 10 puntos y después dice Survivor 2 Hizo 5 y pico ¿Qué quiere decir eso? No sé por qué lo dividen Está dividido como si fuese en dos programas Lo que pasa es que Telefe no se cebó también con el tema de que Gran Armando Debería ser unos números que eran Y sí, para él la época eran tremendos Lo que pasa es que este formato Y es uno hizo ayer, que no fue lo más visto del día Lo más visto del día fue el programa de Iván de Pineda Fue Escape Perfecto con 17 O sea, Marley quedó en el segundo lugar Es un número importante Son Lucho Con la prensa satánica Claro, lo aprendió ahí Y después, claro, eso debe ser a las 12 No sé por qué dividen el horario de Survivor Dice Survivor 2 A las 12 Qué difícil que es de pronunciar Survivor Survivor Expedición Ro Vamos a estar juntados Expedición Ro Son 2 5-1 ¿Pero qué quieres? ¿Un debate? ¿Qué es eso? No, no, no Se ve que van a un corte y lo dividen en la planilla Como para que se ve que para que le quede Para, vamos a poner un punto ahí Tiene una jugada del canal No deberían hacer No deberían sumar todo y sacar el promedio Claro Yo creo que debe ser una Menos si se hacen eso Porque realmente el programa Si vos ves por horarios Claro, a esa hora ya viene en caída ¿Me entendés? Viene, hace 11-1 Los cuartos te digo al rating 11-1 No, da los números Tu mando, a ver, dale 10-8 Dale Esto es como viene 11 puntos Después vuelve a subir un poquitito Después el siguiente cuarto baja 10-4 10 puntos 7 Y ahí baja Y después ahí ya baja 5-1 Es muy largo el corte Tiene un corte muy largo El corte que se agarra el hermano Acá lo tendrán que suprimir al corte Porque baja pero Así como cuenta Pampa Claro Y ahí te lo digo Lo que pasa es que viste que en la televisión Seguramente Recalculando Ven que en general hay programas que terminan antes de las 12 Para que no le pase eso Claro Viste, se despiden Dicen, bueno, terminó ¿Cómo terminó? Bueno, sí Para que no le computen esos Que bajan muchísimo después del corte Para promediar bien el número Bueno, el que se metía en esta polémica también era Julian White Que hizo el formato Claro Hizo los dos primeros El 1 y el 2 los hizo Julian Siempre prejuicioso Julian ¿Por qué? Bueno, vemos la nota ¡Vemos la nota! ¡Hola! ¡Vamos, mirá! Sí, no te metas con Julian, ¿eh? ¿Extrañas la tele? Lo que extraño es el vínculo con el televidente No la tele en sí La televisión era mucho más masiva Y lo que vos decías era muy importante Había que ser muy responsable Tenía consecuencias Lo que uno decía bien o mal Hoy cualquiera dice Que no pasa nada O sea, se replican las redes pero Un capítulo de supervivencia ¿Has visto? ¿Has vueltas para preguntarme por Marley? ¿Por Survivor? No te iba a preguntar por Marley Pero ahora que me tiré la cosa No, no lo vi O sea, vi un flash porque te invade, ¿no? En las redes La información La información Pero no me puse a verlo ¿Volverías a hacer un programa así? ¿O ya decís listo? No, yo volvería a hacer el Robinson original Porque es el que yo aprendí a hacer Y el que me gustó hacer a mí Y el que tiene la esencia del reality Que son los 13 capítulos Es como For Voyard Yo lo hacía en un castillo en Francia Con Los Leones Con lo que había en ese momento Ahora si me decís Mirá, en vez de Leones Está Homero Simpson Y digo, no es lo mismo ¿Cambió? Cambió la vida Obvio, todo cambió Todo cambió Todo cambió Pero me parece que lo que no hay que perder Es la esencia del mensaje De la comunicación Del respeto Eso para mí no hay que perderlo No importa que todo cambie ¿Qué tenía la expedición Robinson Que vos lo rescatás? Tenía la fantasía De vivir en una isla Abandonado Con gente por la cual competías Por la supervivencia ¿Has tenido alguna experiencia Tipo expedición Robinson? Sí, porque yo corrí mucho tiempo Carreras de aventura Hice dos veces la Concagua Crucé dos veces los Andes Entonces Si bien no era competitivo A nivel Era supervivencia Pero de Deportiva ¿Por qué la gente Se anota en un reality Para sobrevivir? Digo ¿Qué necesidad tiene? En el mío Se anotaban para sobrevivir En el otro país famoso Es distinto ¿Creen que la fama Es como hacer cima En el Aconcagua? Pero no es real Yo hoy tengo la suerte De viajar en colectivo En subte Vení caminando En bicicleta Y vivo feliz Y no pasa nada No soy lo que era En su momento Cuando era trending topic Que no existía el trending topic ¿Preferís esto o aquello? Y un poco esto Vivo muy tranquilo Muy, muy tranquilo Muy feliz Agradezco haber tenido eso Pero es muy estresante Muy estresante A ver, Pampito A ver, Pampito A ver, Pampito A mí me encanta Porque yo hablo Le hablo a la tele Indignado Le hablaba a la tele Le voy a hablar Con mi mamá Hablándole a la tele Sí ¿Qué pasó, Pampo? ¿Qué querés decir, Pampita? Me encanta Julián Weich Es una persona Que admiro muchísimo Pero Pero No me gusta Siempre Y siempre le pasa lo mismo Desde el prejuicio Que habla de la tele ¿Por qué habla? ¿Por qué habla Con tanto prejuicio De la tele? ¿En qué te vas a Para decir eso? Mi expedición Robinson Era mejor Porque los protagonistas No buscaban fama Sino que iban a sobrevivir De verdad Era Es la verdad Te voy a decir ¿Qué tiene de más? ¿Es mejor ir a sobrevivir Que ir a otra fama? No, él no dijo Él no dijo que era mejor Dijo que era distinto No, pero que a él no le gustaba Esto de que no era otra fama Y es real Y es real Que en ese momento Sí Expedición Robinson No hacían Después A los participantes No les hacían hacer Un raid televisivo Vos terminabas El reality Y te ibas a tu casa Punto Ibas a hacer la experiencia No te notabas Era otra televisión Sin embargo Gran Hermano Y el bar Sí tenían esto Que cuando salían Seguían Digamos Explotando Nutriéndose De los participantes Robinson siempre Se le señaló esto Que era Por eso lo digo Con conocimiento de causa Pero porque Canal 3 Era más culo con Arandela En eso Te lo voy a decir Siempre era como Que hago mugre Pero no la hago Hago una mugre blanca Venía a ser Era como Para mí era que No es como que Disparenciarse No era para no perder La esencia esta Que tenía el reality Que era ir a sobrevivir Realmente a una isla Pero no había programas También donde ellos No lo ibas a sentar Al programa Causa Común De la Santillán Otros programas Digo a ver Julián fue una estrella De esa época Julián hizo los formatos Que todo el mundo Hubiese querido hacer Digo Fort Boyard Lo que dice él Con Araceli González El lunes 23 horas Que era espectacular Después Expedición Robinson Que es como es el formato En el mundo Julián El formato en el mundo En España Sobre todo Que tiene muchas temporadas No es con desconocidos A ver Lo hacen Una vez por semana Pero con famosos Y a mí me parece Pero para continuar Yo creo que lo que estaba diciendo Hizo Hizo Fort Boyard Con Araceli Hizo sorpresa y media Hizo Bueno Después esos trato de hecho Pero aguarden un segundo Pero ¿sabes qué? Y pasó Lo hizo Y ¿sabes qué? Y pasó como Pipo de Mancera Que hizo 50 puntos 60, 80 ¿Entendés? Esa es la época flor Pero la televisión es eso Me parece que Yo coincido un poco con Pampito Que habla de una televisión Que ya no existe Que vivió para otro lado Porque ella la hizo ¿Entendés? No Pero le gustaría estar A ver Chicos Hizo éxitos Hasta no hace tanto Trato hecho Es un conductorazo Pero hay algo que le pasó Que me parece que Miró con mucho asco A la televisión Durante mucho tiempo ¿Y qué pasa? Para mí tiene un ego Colocado de otra manera De las figuras Que vemos De las nuevas Digamos Que están instaladas Hace un tiempo Es un tipo Como muy sencillo Y sus intereses Y sus intereses Están basados en otras cosas En ONG En ayudar Entonces creo que Como no tiene En UNICEF Esa estelaridad Que otros profesan Lo ves Tu mirada Pero no es para discutir Lo ves como alguien Distinto Pero porque creo que Él tiene otros intereses Entonces lo veo Como más cercano Elige la gente El público elige O sea Sí Pero ¿Cuántos años Trabajo en la tele? No, pero Podría seguir trabajando Hasta el año pasado Trabajaba Lo que pasa es que Ha sido un programa Más chiquito Pero elige la gente Claro La gente no va mal Lo que hacía No, pero la gente No era la masividad Que tenía En otra vez Es difícil sostener eso ¿Quién sostuvo Una masividad? Perdón, pero para mí Solamente hizo una crítica Me parece que un soldado La sostiene Para mí hizo una crítica Solamente Del Robinson de antes Al Robinson de hoy Eso que dijo Un programa Que éramos Siempre critica Éramos Habló desde su Desde su experiencia Chicos, un visionario Julián Hizo ¿Quién quiere ser millonario? También cuando Nadie pensaba en ese formato Y después lo hizo del moro Digo Sí, pero el siguiente Pero él también Se dio cuenta En un momento Que él Que no encajaba En esta televisión Y se fue Que era demasiado blanco Demasiado blanco Lo que él hacía Él lo dijo Hizo una crítica Hace un montón de tiempo ¿Estás seguro que se corrió? Sí, me parece que lo corrieron Si hasta el año pasado Estaba haciendo televisión Chicos Pero también tiene que correr Y después volvió Con un chico papaleo Haciendo Me parece Obviamente Porque trabajaron en una tele Donde se pagaba muy bien Es como el caso De Nico Repeto también Otra persona que admiro muchísimo Me parece uno de los grandes Conductores de la La historia de la televisión ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó también? Que tú afuera Que tú afuera Por decisión Porque otro Que es recontra Mega millonario También por decisión Porque después vino El noticiero de Telefe Claro, es verdad Hasta hace poco Pero le pagaron Digo, le pasaron una factura Cuando después Lo del ladrón Chicos Lo del ladrón No les hace falta transar No les hace falta transar Con hacer algo Que no les interese Porque son millonarios Cuando vos tenés dinero Vos podés seleccionar ¿Qué productos hacés? Pero bueno Otra de las polémicas Del programa de Marley Fue una declaración De Malvina Una participante Que ya no forma parte Del programa Y decía lo siguiente Mirá Está corriendo las piezas Se le cayó a Inés 1 Chicos dijeron Sí, pero los otros Llevan de a uno La chica que es trans Inés Y bueno Pero es trans O sea Convengamos No nos vamos a engañar Entre titanos Tiene más fuerza Tiene la fuerza De un hombre De un varón Como si yo me visto De hombre Tengo la sensibilidad De una mujer Por más que me las dé De hombrecito Esa es una realidad Esto decía Malvina Y el canal Decidió ponerlo Yo pongo más El foco sobre el canal Y sobre el programa En este caso Que sobre ella Y la necesidad De generar una polémica Cuando un programa No está funcionando Como esperan Me parece que tiene Que ver con eso Ayer Yo la vi muy sentida A Malvina A ver Yo critiqué esto Duramente en redes sociales Ayer estuvo en el programa De Vero Lozano Malvina Tuvo un cruce con Costa Ella todo el tiempo Se disculpó Ella dijo que no piensa así Que en ese momento Tenía hambre Que estaba en una isla desierta Que llovía todos los días Que no es la manera En que ella A ver Educa a sus hijos Ella es directora De una escuela rural Ella dejó el cargo Para meterse en Survivor Yo de verdad Y mirá que la critiqué Yo ayer le creí El arrepentimiento Pero por qué le vas a creer Una persona Todos lo podemos equivocar Por eso digo Todos podemos pensar mal Y alguien nos puede explicar No, mirá La verdad que es así Yo viví de esta manera Y ahora Podés cambiar la manera De pensar Está muy angustiada Está bien Por eso digo No hay que a veces Que poner a la gente En el medio de una plaza Y apedrarla No, es más lindo educar No, pero igual me parece Que el canal El canal podía haber editado Claro, totalmente Obvio Totalmente Esto va grabado Esto va grabado Y esto no tiene que ver Con una opinión Esto es discriminación Absoluta Porque exponen a dos personas Es discriminación Y mensaje de odio Total Entonces claramente Después que no digan Digo, ay hacemos O la gente Digo, se expresa como quiere No, no es eso Esto no es libertad de expresión Esto es discriminación El dijeron pasarlo Pero bueno Ella hace disculpa Y decía lo siguiente Este fin de semana Fue un fin de semana Malísimo Y lamentablemente Me arruinó toda la experiencia Que había tenido Porque fue tan lindo La experiencia en Survivor Y arruinarla Con un comentario Horrible Me dolió tanto Porque me sentí Tan avergonzada Y tan mala gente Y yo no soy eso Eso es lo que más me dolía Porque yo no pienso así Yo no siento eso Y dije algo Que hirió a una compañera Y a muchas personas Que se sienten Identificadas como ella Y realmente Lo que más me dolió Fue eso Que yo no soy así Porque si fuera así Lo pelearía Y seguiría discutiendolo Y lo traería Y seguiría Yendo al frente Y yo no soy así Yo te respeto Y quiero que me respetes Porque yo merezco También el mismo respeto Y bueno Y si me equivoqué Pedí disculpas Y ya No sé cómo pedir disculpas Porque me hace sentir Realmente tan mal Y me hace sentir mal Porque He hecho sentir mal Porque a veces uno cree Que lo más doloroso Es el daño Que te hacen Y es más doloroso Hacer daño Que yo no sé Cómo hay gente Que lo hace Y que no se hace cargo Y anda por la vida Fresco Yo la verdad Que no lo entiendo Pero bueno Ya está Bueno Esto decía Ayer En un streaming Qué sé yo Me parece que Pero igual Si vos ves el corte De ella Cuando lo dice No es que solamente Piensa eso Sino que argumenta Si yo me he visto de hombre Y yo voy a seguir Siendo Tener la sensibilidad A una mujer No es lo mismo Hablan Porque hablan Hablan De las personas trans De una manera Tan superficial Y desde un absoluto desconocimiento Y no es así Es que yo creo Flor Yo recién lo decía Fuera del aire Para mí lo pensaba Y cambió su conducta Su opinión Su mirada Su mirada Si querés ¿Por qué? La reputearon Sí, obvio No por otra cosa Entonces aprendió A los golpes ¿Sí? Pero por eso digo Porque a veces Si es que aprendió A mí lo que me pasa A veces en las redes Es que a veces Se pide un respeto Pero de una manera Que vos no estás respetando Al otro Entonces El comentario de ella Fue espantoso Pero tampoco se merece De que le vayan A ser violentos con ella Por su comentario horrible Si no Como lo que te digo Hay que educar Hay que explicar Hay que decir No, mirá Esto no es así Pasa esto Y seguramente La persona entienda Yo siempre pongo El caso Mirta Legram Mirta Legram Es una mujer Que con la trayectoria Que tiene No la estoy comparando Con esta chica Obviamente Pero con la trayectoria Que tiene Claramente En los 80 En los 90 En los principios De los 2000 No se pensaba Y no estaba La cabeza De las personas Educadas como están hoy Lo importante de Mirta Es la evolución Que tuvo Y que es una persona Que en lugar de quedarse Cerrada Mirá que es una persona Religiosa Con las bases religiosas No, decidió avanzar Decidió aprender Fue la madrina De un matrimonio igualitario El del Isi El del Isi Entonces digo Esto es una cabeza Que evoluciona En otras herramientas No la podés criticar Por lo que dijo En los 80 Me parece Yo coincido Con lo que dice Marcela Creo que esta señora Reaccionó A mi me preocupa Porque si es directora De una escuela La verdad Creo que dijo Lo que pensaba Coincido con Marcela Y cuando después Se te viene toda esa tromba Encima Bueno Pero una directora de la escuela También puede aprender Claro Por supuesto Todos podemos aprender Pero digo Tenés una responsabilidad mayor Que si sos una desconocida Entonces está bueno Y sí Porque la ESI se aplica La ESI es ley en Argentina Hace más de 15 años más No sé Creo que casi No sé si me atrevo a decir 20 Entonces Y es una ley de sexualidad Y de sexualidad integral Sí Pero digamos que recién Podemos decir que recién ahora Sí Sí Pero no tuve Sí De colegio Claro De colegio no tuve Claro Tampoco Sí Pero la verdad La que se mete en la polémica Es Costa Que fue bastante dura Ayer en el programa de Vero Y nos dijo lo siguiente Mira Costa Ayer se vivió un momento Muy particular Con Malvina Porque pidió disculpas Por sus dichos transfóbicos Claro Lo que estuvo bueno Que lo pudo decir En la misma pantalla Donde ella se mal expresó Pudo pedir disculpas Y bueno Pero es trans O sea Convengamos No nos vamos a engañar Entre si tan Tiene más fuerza Tiene la fuerza De un hombre De un varón Como si yo me visto De hombre Tengo la sensibilidad De una mujer Por más que me las dé De hombrecito Yo no tenía recuerdo De ese comentario Tan polémico Y para colmo Tan Liviano O sea Sí, sí Y cuando lo vi Es más Lo estaba viendo Con mi marido Y me miró Mi marido Ah, ya te dijo Cagaste No, me dijo ¿Qué dijiste? Porque yo no soy así Eso es lo que más me dolió Sí, Martina Pero sos así Porque lo pensaste Lo que me parece gravísimo Es que vos estás en contacto Con infancias Y pensamientos como el tuyo Son los que después llevan A un crimen Como el de Tehuel A nosotros nos matan Por nuestra condición Hablamos muy bien En el corte Hablamos mucho del tema Y ella me dijo Como que lo que más le jodió Es que Es que Es todo lo contrario A lo que ella siente Y que ella Le gusta Vivir en libertad Le gusta respetar al otro Y está bárbaro Una mujer Que reflexionó Si vos lees muchos comentarios En redes sociales Sobre todo Hay mucha gente Que piensa como ella Entonces Eso es Lo que hay que atender En estos discursos Fóbicos Porque no son transfóbicos Solamente Pueden ser homofóbicos Lesbofóbicos Está bueno Está bueno Porque eso pone O sea pone en primera plana Los pensamientos Lo revisable ¿Viste? Pero tampoco hay que cancelarla Ni nada Ya pidió disculpas Y ya se terminó Porque si no Es como dice Benedetti Quien pacifique a los pacificadores Un buen pacificador será Entonces no Si no es Ojo por ojo No Ya está Y es bárbaro Y ella es docente Y bueno Y ojalá Encuente su sueño Que o sea Para lo que entró al reality Bueno Bueno muy clara Si es verdad Lo que coincide con tu pensamiento Pampo Pero para mi el canal No lo debería haber pasado Yo creo que hay mucha violencia Ya existe La violencia se multiplicó Aumentó Hacia nuestras identidades Entonces creo que no contribuye El canal de la familia Como se hizo llamar Durante toda la vida Con una persona Tiene conductoras trans Una panelista trans Entonces me parece Que no le suma No le aportaba Absolutamente nada Del programa Un comentario como este Que fue grabado hace un año Y las cuidaban a las dos Hace un año Claro A las dos participantes A la chica trans Que se sentirá horrible Escuchar eso Como cualquier otra persona Y a ella Las cuidaban a las dos Y la agarrás y la explicás Le decís Che No es así Y además suceden cosas Súper interesantes Y aparte no pasa por ahí Claro No pasa ni siquiera por ahí Por eso hay cosas Que suceden en esa isla En esa situación En la cual estás Que tenés hambre Que no te bañas Que no dormís bien Que te llueve todo el tiempo Que estás mojado Que tienen que ver Con la humanidad Con lo animal de uno Mucho más interesante Que es que Yo creo que la gente No cree nada Yo creo que la gente No piensa que pasan hambre La gente piensa Que corta la cámara Y que se van todos Porque vos lo ves No parece que estuvieran Pasando necesidades Lo ves tan mejor que todo No es así